¿Sabías qué? A inicios del siglo XVII, los guayaquileños buscaron la manera de unir Ciudad Nueva y Ciudad Vieja. Fue entonces como se dio la construcción y nacimiento del Puente de las 800 Varas. Recibe este nombre ya que tenía dos varas de ancho por 800 de largo y estaba elaborado con maderas de huachapelit y guayacán. Este puente cruzaba por cinco esteros dentro de la interpuesta a distancia de 162 centímetros que había entre ambas ciudades. En 1774 fue reemplazado por una calzada empedrada. Dicho puente que cruzaba los cinco esteros desapareció en 1910. Hoy en día se la conoce como la calle Panamá. La calle de las puentes. All right.